Sábado la noche, cubatita cargado El chiringuito todo ambientado Y ahí fue que yo te vi Robita como arena de brazo Pejita como me gustan a mí Estaba tan guapa, tan guapa, tan guapa Que seguía yo me vi Casajito contigo te di la lata, la lata, la lata ¡Quilla! Y te puse flamenquita Pa' que te rompa el vestido Pa' que tu cuerpo se alquiere Haciéndolo encima de mí Y luego si quieres nos vamos a la playa Y nos revolcamos tu cuerpo encima de la arena Tomo bailitas pa' mí 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 Y ole, que tú me sacas los colores, gitana guapa déjate pa' usar mis roles Y ole, tiene más de tus tacones, que mucho más de la mitad de mis canciones Y ole, que tú me sacas los colores, gitana guapa déjate pa' usar mis roles Y ole, tiene más de tus tacones, que mucho más de la mitad de mis canciones Y me puse flamenquita cuando son esa rumbita Tú me entregaste tu boca y ya te quedaste pa' mí Nos fuimos juntitos a la playa y nos pasamos de la raya Y entre tu cuerpo y la sola, tu mojadita pa' ti, tu mojadita pa' ti Le, 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 le Tu mojadita pa' mí, tu mojadita pa' ti Y fue por ti que me enamoré de España, fuiste listo y usaste bien tu arma Me dejaste prendida pa' toda la vida con tu bailecito y tus palmas Lo meneé, yé, yé, con mi cubrita te atrapé, yé, yé No olvidaré ese verano que bien la pasamos solito en la agüita y tu piel Lo meneé, yé, 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 con mi cubrita te atrapé, yé, yé No olvidaré ese verano que bien la pasamos solito en la agüita y tu piel Y te puse flamenquito pa' que te rompa el vestido Pa' que tu cuerpo se altera haciéndolo encima de mí Y luego si quieres nos vamos a la playa y nos revolcamos Tu cuerpo encima de la arena, tu mojadita pa' mí Tu mojadita pa' mí La 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 la, let it go, let it go La la la, let it go Tomo baila pa' mí Tomo baila pa' mí Y te puse flamenquito pa' que te rompa el vestido Pa' que tu cuerpo se altera haciéndolo encima de mí Pa', let it go Pa' que tu cuerpo se altera haciéndolo encima de mí trains de Conan Gracias.